Música Amigos de la lata como estan? Este es un anecdotario muy especial Porque si, evidentemente No estoy en el lugar donde habitualmente Hago los anecdotarios Estoy del otro lado del mundo, estoy en Budapest Pero pues por aca nos toco el aniversario Del escorpion dorado, los 10 años Del escorpion dorado, hoy este anecdotario se va a tratar De lo mejor, de los momentos claves Que formaron lo que hoy es el escorpion Dorado, lo que hoy es este personaje Que ustedes abrazaron y que ustedes han querido Tanto y que yo les agradezco con todo el corazón Y con todos los videos que puedo Con toda la creatividad poca o mucha que me da La vida para entregarles Entretenimiento a ustedes, así que es una Serie de micro anecdotarios para Compartirles a ustedes los momentos Que creo que fueron claves para que tuviera El impacto, mucho o poco Ustedes decidan, que ha tenido en los medios De comunicación el buen escorpion dorado Y arrancamos este anecdotario Ok, estos momentos No tienen orden de importancia No es como que sea De menor a mayor trascendencia Ustedes acomodanlo como quieran De hecho al final me encantaría que ustedes me dijeran Que es lo que opinan Como acomodaran estos momentos O cual fue su top 5 favorito De estos momentos que les estoy compartiendo Pero vamos con el primero, híjole El primer evento internacional Al que me lancé En el que pude convivir a nivel mundial Con muchos de ustedes A nivel deportivo Les estoy hablando de los olímpicos de Londres Porque ahí me encontré A todo tipo de extranjeros No me acuerdo si fue la primera vez Que fui a otro país Grabando con el escorpión dorado Era un reto poderme enfrentar Contra otras culturas Como recibirían al personaje Me acuerdo que era como Tenía como nerviosito Híjole, como me lo van a tomar Me di cuenta en el instante Que el hecho de tener una máscara De tener la voz que hago con el escorpión Y de hacer de repente las cosas que hago Pues llama mucho la atención Y causa gracia Entonces el humor en general Es universal Y me dio gusto saber Que también el humor Que manejo con el escorpión Pues también puede conectar Con otras idiosincrasias Con otras personalidades Entonces estuvo buenérrimo Me encantó Y además estuvo muy chistoso Como de repente te topas Los Juegos Olímpicos Están acostumbrados a recibir Todo tipo de deportistas Muchos de los deportistas No tienen Lo hemos visto en diferentes Juegos Olímpicos O Panamericanos Y demás No tienen los apoyos del gobierno Que necesitan A ver si me va a explicar En el sentido de este comentario No tienen los reflectores Para que se convierten En unas estrellas inalcanzables Entonces eso hace que Ves atletas De todos los países del mundo Caminando por las calles Los puedes identificar Por su uniforme Es muy evidente Cuando alguien trae Un uniforme De una comitiva De algún país ¿Cuántas chances Tienes que ganar? Hijo, no mames ¿Cuál es tu prueba? 400 metros ¿O 100 o 100? Sí, 400 yo soy Pues mucha suerte Mucha suerte Muchas gracias Gracias Otro gran momento Después de aquella ocasión De Londres Me quedé con el Aspinita De regresar A un evento deportivo No lo había logrado Se había presentado El mundial Y los Juegos Olímpicos De Brasil Ustedes saben Que el canal Los canales Estuvieron ahí Un momento ahí Difícil Delicado Entonces Yo tengo familia Me tuve que aplicar cañón En poder mantener Mi pequeña empresa Y trabajar cañón Gracias a Dios Se dio Pero no pude invertir A eventos O sea Le di prioridad Al trabajo Que me dejara algo Que comer Y que me dejara algo Para poder Reestructurar las cosas Que darle prioridad A algo Que disfrutara más Cubrir Entonces lo hizo a un lado Pero llegó Rusia Y las cosas Los planetas Se alinearon Para lanzarme Hasta Rusia 2018 Y estuvo cañoncísimo Estuvo padrísimo Porque el escorpión Ya a esa altura Del partido Ya era muy conocido Entonces prácticamente Todos los mexicanos Que me topaban En la calle Me saludaban Me echaban desmadre Conmigo 1-0 Nos vamos al putero 1-0 Nos vamos al putero Había muchos famosos Que se lanzaron también Exfotbolistas Comentaristas Youtubers Y me los topé Y pude cuatorrear con ellos Trascendió en los medios De comunicación Como les daba Con todo A los diferentes comentaristas De TV Azteca De Televisa De Fox Sports De ESPN Que se topara con el escorpión Pum Se armaba el tiro Carlitos Aquí si son bien Pinches centrales Pero la pinche No me toques Te voy a echar El pinche té encima Su puta Le voy a hablar A tu papá Francisco Javier González Y me la pasé muy bien Haciendo escorpión al volante Mi querido Kikín Tu también formas parte De este De esta gran historia Porque si El escorpión ha tenido Muchas rivalidades Y la del Kikín Fonseca Ha sido una de las más épicas Lo conocí en México Haciendo escorpión al volante Nos caemos muy bien Y después Basado en un capítulo Negro de su carrera Pero ya superado Que él ya lo ve con humor Cuando la porra de los pumas Le mentaba a su madre Al ritmo de una bonita porra Al ritmo musical Me basé en eso Para que el escorpión Pues se lamentara Una y otra vez Yo sé que creo Y espero que tú sabes El cariño La admiración que tengo por ti Mi querido Kikín Y más aún Cuando aguantaste vara Y entendiste perfectamente El personaje Y la gente fue la beneficiada Porque se cagó de risa Y tú también fuiste el beneficiado Porque se armó Como toda esta telenovela En la que el Kikín Es un personaje recurrente En toda la cobertura de Rusia Y en las redes sociales actualmente Y me siguen pidiendo Que conviva contigo Así que yo sé que ustedes Amaron también el troleo Con el buen Kikín Fonseca Estoy volviendo famoso Sí, yo a ti ¿A poco no se está volviendo Más famoso el Kikín? A huevo Vamos a cantarle Una bonita canción Siga a tu madre Kikín Podría poner Dentro de los momentos claves La interacción que tuve Con Luis Gerardo Méndez Pero Luis Gerardo Méndez No era Luis Gerardo Méndez Que es actualmente Un tipo bastante exitoso Y conocido En ese momento Pues sí Obviamente ya era talentoso Pero no era tan ubicado Para la banda Y cuando hicimos ese sketch De Javi Noble Contra el Escorpión Dorado Fue magia pura ¿Sabes la tarantula, güey? Mames, pendejos Soy el Escorpión Dorado, puto Fue la primera vez Que me arriesgué A invitar a alguien Que no perteneciera a internet A el mundo, güey Al mundo del Escorpión Dorado El resultado fue bastante bueno Dije, güey Por aquí puede haber Un camino chido Algo que explotar Algo que podría estar padre Ustedes lo recibieron muy bien Fue un Sigue siendo uno de los videos Más vistos del canal Del primer canal Del Escorpión Dorado Y después de eso La primera personalidad fuerte Fue Eugenio Derbez Eugenio Derbez Lo conocí en Londres Lo entrevisté para mi canal de Combo Apenas iba a sacar su película Estaba terminándola Estaba en edición Y después en México Como parte del tour de promoción Fue con todo O sea, ya no tenía tantos compromisos Con Televisa Ya se había separado Televisa Y se había ido al extranjero Se había ido a Hollywood Y entonces llegó Con ganas de quererse comer al mundo Y le dio entrevista a todo mundo A todos los medios tradicionales Y a Combo Y al Escorpión Dorado Le dije Recuerdo muy bien ese día Porque ya nos conocíamos Existía Buena Onda Lo entrevisté Con el estilo que ustedes saben Si bien no es de serio Es informalón Pero tampoco llega A la parte irreverente Del Escorpión Dorado Yo tenía de referencia Todos los videos con mi hermano Se los enseñé Al final de la entrevista de Combo O de La Lata En ese momento Se los enseñé Y le dije Mira, esto se trata del personaje Es un hater Te van a reventar Todo lo que te hayan dicho O malo El Escorpión te lo va a decir ¿Le entras o no le entras? El señor le entró ¿Eres mexicano? Sí ¿Entonces por qué vergas No la estrenaste aquí en México? Pues no No es decisión mía Ah no Entonces no eres el director Un director pendejo wey Ceremoniado wey Y obviamente te agradezco Eugenio Y la gente amó el video Se cagó de risa Vio a un Eugenio de Hervé Que jamás se habían visto en su vida Y todo el mundo vimos Un garbanzo de Alibra En el Escorpión Dorado Una posibilidad Bastante interesante Que se convirtiera En el hater De todas las personalidades públicas Estos pinches weyes De la televisión Ya Se suben en un ladrillo Y se pierden No wey Yo así No es para ser cabrón Cuando pasó esto Yo era super fan Ya se los he dicho De un concepto que se llama Between Two Friends Que por ahí hay una copia también Una copia calca De lo que hizo Zack Galafianakis Desde hace años El Escorpión Dorado salió primero Pero Zack Galafianakis Fue el primero En sentar a las celebridades Y decirles Cosas super cañones Entrevistarlos Pero Diciendo cosas Como verdades Troleándolos Obviamente con un guion Super preparado Tanto guion De las respuestas De los famosos Como guion A la hora De el entrevistar Yo dije en ese momento Wey Cuando va a pasar Que en México Se atrevan a reírse De si mismos A ese nivel ¿Lograremos alguna vez Hacerlo? ¿Podré convencer a alguien Que se deje trolear Así como lo hace Zack Galafianakis En Phone Your Die? Y bueno La respuesta Me la dio el tiempo Eugenio Derbez Lo hizo Después también Marta y Gareda Se rifó Marta y Gareda La conozco también Desde hace años Mi esposa Antes de ser Manager de todo lo que hago Era manager De varios actores Actrices Era directora de casting Y demás Y Marta Trabajo con ella Se hicieron muy buenas amigas Y por ese antecedente Creo que Marta Se atrevió A hacer este video conmigo Y dijo Voy a aguantar Para todas las cosas Que le habían dicho Los haters Durante años Se las dijo el escorpión dadado En la cara Y ella Lo respondió directamente Sin darle vueltas Y lo enfrentó Con muchísimo humor En el camino Ya me dijeron Que tú eres la que te pinche Quitas la ropa Cualquier provocación No es cierto Claro que no ¿Cómo no? Después de que Marta y Gareda Y Eugenio Derbez estuvieron Todo mundo quiso estar Todo mundo Dijeron Si Derbez fue Yo también quiero ir Y entonces Ahí se abrió La caja de Pandora Y casi todo mundo Ha tocado la puerta O ha abierto la puerta A la hora que yo la toco Para poder interactuar Con el escorpión dorado Al nivel que lo hacemos Así que muchas gracias Grandes momentos Esos dos Y obviamente El momento que no puedo dejar A un lado Fue lo que dio origen Pues prácticamente A todo el concepto Como tal Que fue ese primer video Que hice con mi carnal Con mi hermano Cuando apenas comenzaba Yo ya había estado en Televista Estaba en TV Azteca En ese momento Y él empezó a hacer Esos videos En donde ya Desde el minuto uno Tenía haters Y desde el minuto uno Le dicen Lo que le dicen actualmente A él y a todo mundo Y a Sete subió Antes era chido Y antes daba risa Siempre lo han dicho Y el escorpión dorado Hizo mofa de eso El escorpión dorado Es una parodia De todos estos haters Y todos estos troles Y fue la primera vez Que también mi hermano Se atrevió A burlarse de sí mismo Con la representación humana De todos esos comentarios malos Que existían en su video A través de la voz Del escorpión dorado Muchas gracias A todos los suscriptores Gracias Gracias de verdad Por estar comentando Por estar poniendo No seas puto Lame huevos Ven, ven, ven Los pinches ¿Eh? Que en su momento Hablaba distinto ¿no? Hablaba un güey así Como recio Como grosero Más chilango Muy marcado el acento Chilango Pero después ya No sé en qué video Exactamente cambié la voz Pero sé en qué momento Fui consciente En el momento En que empezaba a gritar Decía alguna grosería Y entonces ya Todo el mundo les hacía De por sí ¿no? Pero este peor Les hacía referencia Al escorpión dorado ¡Ah! Se te salió el escorpión ¡Sí! Hablas como el escorpión De por sí Pues todavía pasa Lo que hice fue Escoger una voz De algún personaje Que hice en el radio Alguna vez Y ponérsela Para que sea todavía Más ridículo Todavía más caricaturizado Y todavía más alejado De lo que trato de hacer Yo en el día a día En mis otros canales Etcétera, etcétera Y así surgió La voz del escorpión dorado Otra cosa trascendente En la vida del escorpión Fue el primer escorpión Al volante Lo hice En un Renault Clio Ese Renault Clio Que mi esposa tenía Cuando empezamos a andar Y cuando éramos novios Todavía lo tenemos por ahí El punto es que Un día Teníamos un compromiso Estaba Pepe Arch Y estaba Manu Negrete Conmigo En uno de los departamentos Donde vivía Pepe Con los Wherevers Y teníamos que ir A un compromiso Pero no teníamos video Para esa semana De la escorpión dorado Y entonces le dije A ver ¿Saben qué? Tú Manu No sé si hizo audio O nada más se puso atrás Tú Manu pásate para acá Y tú Pepe vente para acá Grábenme por favor Vámonos Y empezamos a grabar Y eran como consejos Para ir manejando Y entonces Se me hizo padre Curioso Chido Van a tener clases Gratis De pinche manejar Wey Y más adelante Me llegó la idea Obviamente por la tendencia Que existía De interactuar con los famosos De subir a una personalidad Y estuvo padre Porque no fue fortuito El hecho de decidirlo así Hasta antes de empezar A subir a gente Al carro Todos los invitados Que tenía Todas las personalidades Que yo buscaba Para interactuar Eran personalidades Que fueran polémicas Que fuera troleo Así cabrón Directo A la cara Joder 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 Entre menos Hablara el famoso Mejor Y que se defendiera Como pudiera Y que nos cagáramos De risa juntos Pero hablar pura mierda Prácticamente Tengo que aceptarlo Pero con el escorpión Al volante Me dio la posibilidad De invitar a todas Esas personalidades Que no precisamente Basan su vida En los escándalos O que también Tienen cosas Super chingonas Aparte de los escándalos Que tienen Tienen cosas Super chingonas Y que podemos Estar hablando De otros temas Que puede haber Incluso una complicidad Que el escorpión dorado Puede hacer opiniones Acerca del trabajo Que tiene esta persona Y entonces Así surgió El concepto Del escorpión Al volante A la hora de subir Yo a un invitado Tiene que tener Trayectoria O tiene que tener Viralidad Para que podamos Hablar Para que podamos Interactuar Para que podamos Encontrar a gente En la calle Eso le pusimos De elemento extra Nadie lo había hecho Y eso me encantó Poder involucrarlos También a ustedes Sin dejar a un lado Todo lo que ya estaba haciendo También los involucré Y cada vez que me los topo Interactamos Echamos desmadre En el escorpión Al volante Tanto la gente Que nos encontramos En la calle En otro carro Etcétera Etcétera Como el famoso Que está con nosotros El primero En escorpión Al volante Es que grabé En la misma semana El del diablito Y el de Claudio Yarto Y el de DLD Los tres Los grabé En la misma semana No recuerdo Cuál grabé primero Pero fue como decidir Vamos con todo Voy a empezar a hacer stock Voy a empezar a hacer grabaciones Y me fui con ellos Me fui con tres personalidades Totalmente distintas Y cantamos Echamos desmadre Platicamos de su carrera Estuvo bien chingón Hipster esto Están vendiendo invernaderos Invernaderos Eso es muy hipster ¿No te parece? Muy con de chica Venga Nosotros se lo van a comer después Corte A Llevamos años en el concepto Y sigue Sigue y sigue Ya se acumuló Escorpión al volante Ya se acumuló Escorpión contra Escorpión en el foro Y obviamente El escorpión suelto En el pretexto Para ir A hacer entrevistas De estas llamadas banqueteras Donde de forma random No importa Literalmente No importa El lugar del mundo Que esté pisando El escorpión dorado Podemos agarrar una cámara Y mostrarles Desde la perspectiva Troll Del escorpión dorado Lo que sucede En cada punto Del planeta La primera vez Creo que fue En la condesa Teníamos ahí Una oficina Y entonces Agarré la cámara Y empecé a grabar Por la condesa Y la gente le encantó Y después lo hicimos En Coyoacán Y después lo hicimos En Monterrey Luego lo hicimos En Amsterdam Luego lo hicimos En París En Nueva York En Londres Etcétera Etcétera Todo aquel lugar Que sea culturalmente Atractivo Merece un escorpión suelto Y también forma parte De los pilares De todo este concepto Me gustan tus coletas Son prácticas A la hora del Puchiplancheo Dentro de los escorpiones Al volante Los dos videos Más vistos De la historia Son El de El buen Albertano Mi querido Ariel Miramontes Que es el único Bueno, Franco Escamilla Repitió Junto con todo El Diablo Squad Albertano Es el único En individual Que ha repetido En el escorpión Al volante Lo hicimos En la Ciudad de México Que pasó de todo Nos dieron mota Nos dieron chupe Yo pensé que vivas Una pala de escorpión ¿Yo qué cabrón? Si que yo estoy pintado ¿Qué pinche chingadera? Estuvo muy cagado Porque todas las cosas Se dieron naturales Ni siquiera planeándolas Hubiéramos podido Hacer eso Estuvo muy chido Y después lo hicimos En Rusia Me imaginé yo En mi vida Jamás que Nos hubiésemos Encontrado En Rusia No manches Ese es el segundo Más visto El primero Más visto Es el de Carla Sousa Carla Sousa También la había conocido De nosotros los nobles Yo también tenía La misma imagen Que tenían ustedes De ella Que era una chava Super fresa Y que jamás Se iba a prestar A hacer ese tipo de cosas Pues bueno Corte A Pudimos hacerlo Grabamos Un día que vino Que fue a México A promocionar Una de sus películas Propuse hacer El escorpión al volante Ya escorpión al volante Con Carla Sousa La Carla Sousa Que ya había triunfado Nosotros los nobles Y que ya estaba En Estados Unidos Grabando series internacionales Entonces no era tan fácil Es la Natalie Portman mexicana Y me dijeron así Por favor Te la encargamos Es un video Donde Yo creo que es De lo mejor Que le ha ido Un invitado En la historia Del escorpión al volante Porque todo el mundo La amó Todo el mundo La amó Lo alivianada Lo buen pedo Lo cagada Lo disfrutada Que estaba De hacer el video Y de entrar En el mood Del escorpión dorado Entonces Muy chido Ese video también Vamos a practicar Dejó a mi manjo En el pizzero También algo que me encantó Fueron los candidatos A la presidencia Al volante Ese momento también Fue muy chido No se logró exactamente Como yo quería Se atravesó el mundial de Rusia Ya no he platicado varias veces Algún día Nos sacaremos la espina Esperemos Querido presidente Andrés Manuel Obrador Que se rife Y le hagamos una entrevista Pues así A pecho desnudo Directamente Y como lo hace El escorpión dorado Y que seguramente Usted le va a entrar Con todo Esperemos que un día Se arme Pero mientras tanto Tuvimos a Mid Y al Bronco Y le platicamos Me encantó Poder hacer preguntas Que yo siempre Hubiera querido Que se las hicieran Y no se las hacían Así le vas a mochar La mano Le hiciste de pura mamada No, no Si a de veras O tú que crees Que se deba O no se deba hacer Me encantó hacer Este tipo de preguntas Muchas preguntas Las mandaron ustedes Y ellos respondieron Como pudieron Pero el escorpión dorado Pudo hacerles Esos cuestionamientos Directamente El cosatón a Mid Es el papá Del pinche gasolinazo Ajá ¿Qué pedo güey? Tú fuiste el que nos atoró Con la pinche gasolina Güey En el sexenio pasado Ajá No ¿Cierto o no es cierto? No era bonito Mira El precio de la gasolina Ya no lo fija el gobierno He hecho varias conducciones Con el escorpión dorado Yo creo que el reto Uno de los retos más fuertes Fue cuando hice Imagínense Me hablan para conducir Un festival de reggaetón El reggaetón live En la plaza de toros Plaza de toros A reventar Con toda la banda Reggaetonera De la ciudad de México Y a mí echándome al ruedo Cada vez que se atrasaban Cada vez que tenían problemas Con los artistas de reggaetón Me dijeron Vas Scorpión Entreténlos Este Echate una conducción Y yo así ¿Cómo está? Respondieron muy bien Pudimos hacer el peluche El peluche en el estuche Más masivo Digamos De la historia del canal Peluche en el estuche Y me encantó hacer eso Desde entonces Pues también He hecho varias conducciones He hecho varias conferencias El escorpión dorado Ha estado presente En muchos eventos Pero eso fue un monstruo Las exposexos Al principio Estaban Estaban súper rudas De repente He hecho una que otra Exposexo más Pero las exposexos En general Fueron cabronas Si fuera de las primeras veces Que la gente Interactó con el escorpión dorado Como que no todo el mundo Lo conocía Pero ahí Se rompió el hielo Digamos De forma bastante natural Con todo lo candente Que existía en el ambiente También ha cantado El escorpión dorado Las canciones Obviamente Surgieron como una burla A que Ya lo he dicho También en las redes sociales Que a los youtubers Les sale lo cantante No sé a los cuantos followers A los youtubers Les bruta el talento Para cantar Y el escorpión dorado No ha sido la excepción Les ha metado varias rolas En parodia Etcétera, etcétera Yo soy El candidato El que nada Se ha robado Todo El resto Una bola De culero Pero estuvo muy cagado Un día Invitaron a mi hermano A cantar en los MTV En los Miau Y me invitó también A aventarme una partecita Del escorpión dorado Está muy cagado Algo que también Me ha gustado mucho Es poder Establecer Mensajes Mensajes Sobre todo sociales De problemas que suceden Y demás Y bueno De las Llamémosle minorías Pues también He podido lograr De alguna u otra forma Mandar buena onda E informar Desde mi trinchera Mucho más De algunos temas Como el tema LGBTTQ Como mis amigos Pepe y Teo Que se subieron al volante También echaron desmadre Y obviamente informaron De todo el tema Alrededor de esto La palabra puto No es una preferencia sexual Es una actitud Ante la vida El problema es que La mayoría De las personas Que lo utilizan Vienen desde el La intolerancia Exactamente Aunque no haga referencia Exactamente a que sea homosexual También el que nos aventamos Con este video Que le llamamos Discapacitados Squad También estuvo muy cagado Con el cojo feliz Con Quique Vásquez Y con el ojitos de huevo Estuvo muy bueno ese video Estuvo muy chingón Es de los favoritos Y de los que siempre Me voy a llevar en el corazón Hablando de gente Que me llevo en el corazón Cuando me preguntan ¿Cuál es tu video favorito? Me cuesta mucho trabajo Pero el hijo Siempre el de Videgaray El estaca Por el nivel de complicidad Y de valemadrismo Que se generaron en ese video Porque de todo el medio De comunicación De todas las personas Que ustedes han visto Con las cuales he interactuado Ellos dos Son con los que más tiempo Tengo De llevarme De conocer De tener Llamémosle amistad Los conozco desde el 2003 2004 Imagínense Entonces Estuvo super manchado el video Tanto de ellos para acá Como de mi para allá Y como sabíamos Que somos brothers Y entienden perfectamente El concepto del personaje Pues estuvo muy cagado Y nos fuimos como gorda en tobogán Esto es lo más abajo Que hemos caído Pero necesitábamos No mames Has caído más abajo Con tu jefa Si siento No we Con tu jefa Mira Pásame para que te acuerdes Ellos fueron parte también Tanto Estaca Como Videgaray De los narradores De la presentación De la fase 3 y 4 Ese video también Es de los más épicos Se pudo incluir A varias personas Que quiero Que admiro Y que hemos hecho Equipo Durante diferentes etapas De la vida Mi carnal Juka El perro Guarumo Mis brothers De que parió Big Metra Los octagones Gente bien chida Que fue ahí A aportar al video Que se convirtió En un video super épico Con más de 5 millones De visitas Estuvo muy chingón Obviamente las otras presentaciones La fase 2 Es un video muy sencillo Pero también salen Varios youtubers Sale por ahí Yayo Hispania Mi carnal El zor Lactato Etcétera El de la fase 5 Ya le metimos Mucha producción Hicimos una cosa De stunts Y de efectos especiales El buen Alexis Flores Se aventó La postproducción Y la gente De los stunts También se rifaron Al ayudarme A lograr Esos momentos Épicos En el canal Estuvo muy chingón Me gustó mucho De los últimos momentos Que también Quiero pensar Que van a ser trascendentes Y también es algo Que estuve buscando Durante mucho tiempo Es el Se busca roomie Es un concepto Que tengo pensado No es como que se me ocurrió Ayer y lo saqué Sino que lo estuve pensando Durante mucho tiempo Y lo llegué a concretar De cómo podía hacerse realidad Y de cómo se podía componer Con todos los elementos Que se podía componer Porque quería hacer algo Mucho más producido Con más guión En un contexto distinto Yo siento Que no puedo repetirme Gracias a Dios ¿Por qué? Porque soy un tipo Muy inquieto Y no me gusta estar En mi zona de confort Y siempre estoy tratando De buscar algo Por mi propia naturaleza Siempre busco algo distinto Y bueno Seguir haciendo lo mismo Durante años Pues creo que no está chido Si lo quiero conservar Se van a seguir haciendo Todos los videos Todos los tipos de videos Que han visto Durante todos estos años Pero ahora tenemos esto Mucho más producido Mucho más chingo Mucho más pensado Mucho más planeado Y se los estamos regalando A todos ustedes A través de esta plataforma A través de YouTube Entonces Se busca Rumi Está Creo que está rompiéndole Y está formándose Su propia historia Y también formando Otro de los pilares fuertes De este canal Y del personaje Del escorpión Canta una canción Cuando te sientas mal ¿Dónde están? Nuestras flores Es extraño Detalle ¿Dónde están? El temblor Mis tacitas Normales ¿Dónde están? Otro video que me encantó Otro video que me encantó Fue el de Oribe Peralta Gran video Se caracterizó De escorpión dorado Y se enfrentó Tanto al hate Como al amor De la afición Si lo tuviera de frente ¿Qué le diría? Hijo Presta, idiota ¿Te ha chocado? Dentro de esta búsqueda De no aburrirme De entretenerlos Pues también estuvo La invitación al Tenorio cómico Ya lo hemos platicado Varias veces Me invitaron A ser parte del Tenorio En varias ocasiones Hasta que se concretó Me pude lanzar Para ser parte Del Tenorio Del Erenco Junto con mi hermano Y ahí conocí A mucha gente Súper chida Yo tenía Mis grandes Reservas Acerca del tipo De personas Que no me iban Nos íbamos a topar ahí Pero me topé Con pura gente chida Ariel Miramont Que es Albertano Daniel Bisoño Gerson Andrade Julio Alegría Gustavo Munguía Pura gente Súper chingona Súper lindos Todos Es cierto Que de repente Los elencos Del teatro Se convierten en familia Y ellos se portaron Cabrón ¿Qué les puedo decir? De Benito Castro Y de Loco Valdés Son la gente del planeta Nos recibieron Como si fuéramos Sobrinos Primos Hijos Nos trataron muy bien Muy bien Puras cosas chidas Tengo que decir De esa experiencia Y de vivir Como toda esta parte De la gira Ir a las diferentes Ciudades de Nueva Cuenta Estuvo bien padre De las canciones También me encantó El baile del peluche El baile del peluche Es una de las cosas Que más recurrentemente Estamos sacando al tema El video lo hicimos Durante una serie de días Que estábamos haciendo Como una especie De prácticas De YouTube Y entonces por eso Salen varias personalidades De YouTube Dentro de este video Y cada quien hizo Su propia producción Y ahí me lancé Lo hicimos Si no mal recuerdo Lo hice con Rayo de Radiovisión Rodrigo Raygoza Rulo G Y el buen Manu Negrete Todas las rolas Las hace Manu Negrete También Parte fundamental Del canal De todos los canales Porque le metía Muchísima calidad Actualmente Y ya se dedica A hacer un chingo De cosas más Pero sigue colaborando Él es el que hace El diseño sonoro Donde se busca Rumi Y es el que ha hecho Todas las canciones Del escorpión dorado Bueno Por ahí una colaboración Del buen Claudio Yarto Todas las demás Son del buen Manu De los escorpiones al volante Que tal Cuando nos agarró La policía Casi Tres decenas De policías Y varias patrullas Y este Camionetas Motocicletas Etcétera Etcétera Oye acá No se puede estar En sentido contrario Arremételo Contra las autoridades Oficial Son luchadores Ustedes Luchadores por la vida El escorpión dorado Que no me conoce Una cosa muy random Que nos pasó Que realmente no pasó nada Nada más nos rodearon Por todas partes Pero no nos pidieron Absolutamente nada Y al final Nos trataron mal Al final se tomaron Fotos con nosotros Estuvo muy extraño Muy bizarro Pero también forma parte De los grandes momentos Otro gran rival Así es Maldito seas Platanito El buen Sergio Verdusco Platanito Es un tipazo Lo conocí Desde hace mucho tiempo Ya lo he platicado Varias veces Platanito lleva las cosas A un extremo Bastante intensa Muchas veces Le han dicho a él Que qué le pasa Al pinche escorpión Y que me demande Cuando no saben qué Todo ha sido consensuado Y todo ha sido Muchas veces Propuesto por él O sea Imagínense que yo Le hubiera propuesto Quitarle el maquillaje Quitarle la peluca Y arrancarle Las pestañas postizas Pues no Esa fue propuesta de él Pinche selfie 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 Quedó chingón Tu maquillaje Mira ¿Qué pedocones? ¿De qué? ¿Estas pinches? No seas pendejo Para formar un video Súper chingón Y muy manchado E irreverente Y nos llevamos cabrón Por eso he ido A su programa Varias veces He ido como tres veces A su programa Los Ángeles Ha estado en el escorpión Contra Ha hecho escorpión al volante Y seguramente haremos Un se busca rumi En algún momento Pero pues es la neta Es un tipazo Y hemos aprendido A hacer una mancuerna Bien chida Latente Estarnos jodiendo En las redes sociales De hacer videos Está muy padre Ese rollo Y nos encontramos Muchas veces En aeropuertos He ido a verlo A sus shows Varias veces Es un tipazo No se imaginan La calidad de persona Que es De repente se mete En alguna que otra polémica Pero cada quien Habla como le va En la feria Y tengo puras cosas Buenas que decir De platanito El doblaje que hicimos Con Dragon Ball Esto estuvo muy cagado Muy manchado Gerardo Reyero Lalo Garza El buen Mario Castañeda Hicimos un doblaje El escorpión dorado Se convirtió En el director de doblaje De una versión Mega bizarra Super manchada Clasificación set Totalmente para adultos De Dragon Ball Pero es uno de los videos Más recordados De ustedes los fans Los videos altruistas Es un placer Para mí Hacer las cosas así Voy a ponerles Ahí los datos Va a ser el Jepa Fest Jepa Fest Es un evento Organizado por Un muy buen amigo También De los que más tiempo Tengo de conocer En el medio Del show business Y demás Mi amigo Morris Desde hace años Hace este festival Para niños huérfanos Y bueno Voy a estar por allá Voy a estar como escorpión Y voy a estar ahí Colaborando Si ustedes quieren Donar juguetes Si quieren donar Su tiempo Si quieren donar Comidas Hay diferentes formas De ayudar El Jepa Fest Ya está Ahí les pongo los datos Para que se enteren más Y obviamente voy a seguir Informando acerca de esto Como eso Y otras cosas Hemos logrado Hacer videos Bien padres Altruistas Con la única intención La única intención Se los digo de corazón Que ustedes se inspiren En cualquier parte del mundo Que me estén viendo No se trata de aplaudir Se trata de inspirar Y se trata de que ustedes Ayuden a alguien No importa Si es poquito O mucho Si es de forma pública O anónima Ustedes seguramente Junto a ustedes Hay alguien que necesita paro Y nosotros Hemos podido tirar Buena onda En los videos también Varias veces A personas que lo necesitan Personas en situación de calle Personas random Huérfanos Etcétera Chavitos que están enfermos De cáncer Gracias a eso También el escorpión Se convirtió En un embajador De los niños Contra el cáncer El dorado Es el color oficial Contra el cáncer infantil Y el escorpión dorado Lo invitaron Ahora formo parte De estos embajadores Y bueno Esta y otras causas Seguramente Las vamos a seguir apoyando Hay una gran incógnita Cerca de la gringa Que me encontré En Coyoacán Con el escorpión dorado La gringa loca Recordemos ese momento Sí, sí Estoy caliente ¿Ya? Sí ¿Sientes calientito? Sí, caliento Me encanta el fútbol Ya lo saben Y uno de los eventos chidos Hablando de cosas altruistas Uno que me invitó De hecho Alberto del Río A ser parte Que era organizar Una cáscara Luchadores contra influencers Y lo armamos En beneficio A los chavitos Que se quedaron Huérfanos de papá De mamá O de los dos En los temblores Del 19 de septiembre De hace un par de años Y nos divertimos en el camino Ayudamos Y se armó ahí Padre está Este equipo Nunca antes juntado Pero bueno Está Qué cantidad de gente estuvo Muchas gracias A todos los que Se unieron a la causa Estuvo bien chingón También a los luchadores Que ahí conocimos A varios de ellos Entonces Dame la revancha Alberto del Río Te estoy hablando a ti Personalidades random Que jamás te imaginarías Al principio Que hubieran Convivido Con el escorpión dorado El loco Valdés Héctor Suárez Florinda Mesa Florinda Mesa Que tenía una fama De que era poco accesible Se portó increíble También forma parte De los grandes momentos ¿Dónde están los ojos? Ahí va Ahí está ¿Qué les puedo decir De las Comic-Con? De las convenciones De cómics De videojuegos La primera que hice Fue la BlizzCon Allá en Anaheim Y desde entonces Se entrañó La frase Vuela virgen ¡Vuela virgen! Aquí Y de ahí Para el real No dejamos de hacer coberturas En cualquier cantidad De Comic-Con En la de Nueva York En la de San Diego Etcétera Etcétera El escorpión Es súper presente Con toda esta banda geek Que es una ironía Porque yo soy bien teto Yo soy súper comiquero Me encanta Todo este mundo Y el escorpión dorado Lo odia Y lo critica Con toda su alma Entonces han estado Muy buenos esos videos También La fiesta con el Santa En paz descanse Mi querido Santa Claus Le mandamos un abrazo Donde quiera que esté Ese video estuvo muy cabrón También Le hicimos su Navidad A Santa Claus Cabrón Piche malacopa Todos los programas de televisión Y les doy con todo Está muy cagado eso Y me van a seguir invitando Y seguramente cuando Me caiga bien el programa Y sienta que puedo aportar algo De alguna u otra forma Ahí seguiré En el radio también En el radio y la televisión Todos esos programas Han estado bien chidos Los tags del súper Con mi carnal O sea Todo lo que he hecho Con mi carnal Esta forma de que Lo interrumpo Lo he hecho durante Todos estos años Y después hicimos Un par de tags Del supermercado Muy cagados Y le dimos con todo Estuvo muy chistoso ¿Qué haces? Pruébalas ¿Cómo voy a probarlo? Pruébalas Pruébalas ¿Cómo es de perro ese? Pruébalas ¿Qué tienes contra los perros? Odia los perros No, no, no Odia los perros Cometela Está sana güey Mira Trigo, agua, harina Puras cosas que se comen Y obviamente Los videos virales Los videos virales Comentados con el escorpión dorado Fue el primer concepto Que saqué Para el canal individual Del escorpión dorado Criticar estos videos virales Que te vas topando Por la web Y seguimos haciéndolo En el canal secundario Tengo todavía el canal Del escorpión dorado El chido Ese fue el primer canal Ahorita tiene 4 millones De suscriptores Mientras que El peluche en el estuche Está a punto de llegar A los 7 millones De suscriptores Que es donde subo El material más fresco Más trascendente Digamos Y seguimos haciendo eso De los videos virales Y lo vamos a seguir haciendo Así que Desde entonces Y hasta ahora Sigue siendo uno de los pilares Una de las piezas claves Para el personaje De escorpión dorado Bueno amigos Espero que les hayan gustado Todos estos momentos Fue larguísimo el video Fue larguísimos los momentos Me cuesta mucho trabajo Escoger uno de ellos Pero seguramente A ustedes no les cuesta Tanto trabajo Y van a poder decir Cualquiera de estos Tu top 5 De estos momentos Que se los compartí Y si dejé fuera Algún momento Dímelo también Con todo gusto Me va a encantar Poderte leer Y saber Que es lo que más Te ha gustado a ti Yo soy Alex Montiel Gracias por vernos Gracias por ver este anecdotario Y gracias por seguir El escorpión dorado Y que cumpla muchos 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 años más Estamos de festejo En la parte de De combo y la lata Porque también cumple años Así que Vamos a estar festejando muchísimo Como parte del festejo Del escorpión dorado Tenemos un documental Que vamos a sacar Dentro de poco Estamos viendo Si hacemos un evento Antes que eso Para lanzarlo Pero seguramente Les voy a estar compartiendo todo Aquí un adelantito Chequen el trailer Del documental Del escorpión dorado Peluche en el estuche La primera vez Que vi un video Del escorpión dorado La primera vez Que vi el escorpión dorado Alejandro Montiel Más bien La primera vez Que vi el escorpión dorado Escuchaba muchísimas cosas Esto comenzó Por casualidad Este personaje Salido como de una Cloaca Con lenguaje florido O sea Un cuate que dice Tantas groserías Y que es tan agresivo No creo que sea Tan buena idea ¿Quién es el escorpión dorado? No sé Seguramente no quiere Que lo conozcan O que no sepan quién es Yo no sabía Ni quién era uno Ni quién era el otro La verdad ¿Qué le pasa A este imbécil prepotente? El escorpión dorado Es muy seductor Tiene todo lo que yo Odiaría en uno Todo Me preocupaba Que me fuera a alborear De gandalla ¿No? Bully y demás Para mí Alex No es un youtuber No, no, no Es súper manchado Es una fuerza de la naturaleza Está cabrón Y se lo dije en sujeta Y se tuvo que tragar las palabras No sé si le haya traído Un par de problemas Algunas veces Me ha provocado Una olea de celos Ha logrado seducirme Y a mí Como a muchísimas otras mujeres El momento en el que Alex Deje de disfrutar el escorpión Se va a venir para abajo Yo me pregunto ¿Qué pasaría el día Que decida abandonar al personaje? Como para mí Es el superhéroe de ahora Fíjate Es como Clark Kent Superman Se quita los lentes Superhéroes Se pone los lentes No es nadie Híjole, no, nunca pensé decir eso Que es el desmadroso Que es el que echa relajo Que es el que dice groserías Pero que cae bien Vamos, es de estos personajes Que llegaron para quedarse Perdón por no creer en ti Desde un principio Y eso es lo que lo hace El dios del internet Que es Ahora yo soy un fan más Del escorpión dorado Es un ícono Es alguien que tienes que conocer Muy buenas personalidades invitadas Así que próximamente Se los vamos a compartir Yo soy Alex Montiel Síganme en las redes sociales Pásenla chido Y ya sabes Si quieres otro anécdotario Por favor escríbelo Yo lo leo Y con mucho gusto Lo aplicamos Pásenla chido Y nos vemos en el cine Bye Chau